bienvenido a mi canal yo soy mm y después de bastantito tiempo hemos vuelto les saludo desde el valle de cocha mar estoy muy emocionada porque esta ha sido una aventura especial han sido mi primera vez en muchas cosas y lo estamos logrando finalmente obviamente ya estoy acá desde mi carpa desde mi camping con esta maravillosa vista y he querido hacer este vídeo como algo que a mí me habría gustado ver cuando decidí iniciar esta travesía así que lápiz y papel que si pretenden viajar voy a compartirles todos los datos desde el precio alojamiento transporte senderos dificultad ta 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 y todos los datos que me habría gustado saber así que sin más comencemos esta aventura inicia con un bus que va desde santiago con destino a puertomont claro que si tu presupuesto es mayor también puedes hacerlo en avión perfectamente una vez llegamos al terminal de puertomont fuimos corriendo a comprar nuestros pasajes con destino a cochamó estos buses tienen horario muy específico que constantemente van cambiando en el tiempo pero lo que sí es importante que sepas es que la ruta es puertomont cochamó río pueblo este mismo bus pasa por puerto varas y hace paradas si es que va vacío y con asiento disponible para ti el bus nos dejó en toda la entrada del pueblo a un par de cuadras de los tal y camping arco iris el lugar donde íbamos a pasar la noche lugar que por supuesto que te recomiendo porque vivimos una de las experiencias más bonitas de nuestras vidas conociendo gente nueva cocinando comidita rica con gente desconocida y todo eso que el camping y el hospital tiene para ofrecerte yo te recomiendo que te quedes al menos un día o una noche a recorrer el pueblito a terminar de comprar las cosas que te hagan falta para el valle y a descansar porque al día siguiente este te va a venir un trekking bastante duro a la mañana siguiente nosotras estábamos con toda la energía no sabíamos todo lo que se nos venía encima así que celebrábamos como locas e iniciamos nuestro recorrido hasta el inicio de sendero si te quedas en el pueblo tienes la opción de pagarle a alguien para que te lleve hasta donde empieza el setero y ahí te ahorras unos 6 kilómetros que te aseguro nunca están de más así que después de 10 o 15 minutos aproximadamente disfrutando de este maravilloso paisaje llegamos a el inicio de nuestro glorioso sendero recién bajamos del auto hemos caminado poco menos de un minuto allá mira ya nos dejó el auto llegamos a la recepción y parece que no hay nadie así que notamos que debajo de la puerta hay papelitos con nombres y rutas entonces interpretamos que es para dejar nuestro registro hay un lapicito para que agarren un papelito escribes tu nombre tu rutas y dejas como el registro de tu ingreso así que amonos canoa a las 8 y 30 de la mañana estábamos dando inicio a este mágico sendero de 13 kilómetros que te dejará enamorado desde el principio son altas las probabilidades de que esta relación con el sendero pase de amor a odio de un instante a otro principalmente si es mucho el peso que llevas a tus espaldas el sendero no es empinado pero si trae consigo algunas dificultades les quiero decir que acá no hay forma de no de no mojarse los pies y de no embarrilarse es fango a ver mira a ver sí ese terreno de arriba ahí mira esa color aca para el intenso me define quien es el más bonito Oye, que estaba el camino Estaba el camino súper específico Por la otra ruta, así súper limpito Y nos metimos en el barro así, pata profunda Bueno, el que tenga miedo a morir, que no nazca Considero que el camino está bastante bien señalizado Solo tienes que estar atento a las señaléticas Que están amarraditas en las ramas de los árboles También hay algunas flechitas Pero si estás bien atento a estas señales Hay pocas probabilidades de que te pierdas Aún así, nosotras no percimos Descansamos muchas veces Tomamos fotos, tomamos videos Y entre todo este tiempo demoramos 9 horas en subir Estas 9 horas no necesariamente son las mismas que vas a demorar tú Va a depender de muchas cosas Entre esas cosas está el peso, tu condición física La cantidad de paradas que hagas Y las condiciones climáticas Si el día anterior llovió mucho, como fue nuestro caso Probablemente el camino va a estar un poco más complicado Así que después de infinitas paradas Y varios pancitos después Ya estábamos muy cerca de nuestro destino Estábamos a tan solo metros Y desde allí ya podíamos valorar Y apreciar y darnos cuenta De que cada minuto invertido en esta caminata Valía la pena Hemos llegado al cruce de Vista Hermosiwis Allá está el carrito Aquí tenemos al ayudante Y tenemos que esperar traer el carrito Para montar nuestros peroles E irnos Aquí estamos La mochiliwi Tenemos aquí el ayudante Y la meta es llegar de aquí Para los hallaces Les voy a mostrar lo primero que se ve Cuando se entra al camping Vista Hermosa Quiero mostrarles un poco de lo que es el camping Vista Acá fue donde decidimos venir a hospedarnos Es un camping muy grande Es muy hermoso Y tiene muy buenas instalaciones Cosa que me sorprendió Porque en los videos que había visto No sé Estaban un poco confusos Así que yo les voy a mostrar ahora Toda la verdad Afortunadamente es una temporada En la que no hay tantos viajeros Entonces estamos prácticamente solas Y tenemos este rinconcito para nosotras Ya voy a mostrarles Acá está nuestra carpiwis La tenemos asoleándolas con nuestras cositas Porque anoche estuvo bastante húmedo Así que las sacamos a tomar sol Y acá Pueden ver la distancia de la carpa Y todo está absolutamente vacío Allá Donde está el comedor O las cositas para cocinar Para lavar los platos De ese lado están las duchas Y allá Están los baños Vamos a verlo más de cerca Bueno Hello Aquí tenemos a Mariosita Aquí ordenando un poco Aquí pueden ver un mesoncito Para preparar la comida Acá tienen los lavaplatos Para echarle una lavadita Y lo mejor es esta vista Porque mírame Mírame la vista O sea Lavar platos con esta vista Provoca o no Inmediatamente aquí tenemos las duchas Hay dos Un al ladito de la otra Y si caminamos un poco más acá Tenemos el bañiwis Bañito Como el de tu casa O hasta más limpio Y acá ellos colaboran Con el papel higiénico Hay algo que quiero mostrarles Y es muy importante Y es este envase azul Que está en cada área De cocina Para los desechos orgánicos Tienen que saber Si o si Que toda la basura Tienen que bajar O sea Toda la basura Que generen acá Se devuelve para la casa Entonces Tomen esa precaución Acá únicamente Tienen para dejar Los desechos orgánicos Y el papel higiénico Es con lo único Que te ayudan De resto Todo tienes que bajarlo Así que Precaución Muy buen día Gente su Que estamos en el día Número 3 De nuestra aventura Ayer subimos Hasta el Cerro Trinidad Y llegamos a la Laguna Trinidad Y tengo muchas recomendaciones Al respecto Lo primero Es que sepan Que es un trekking De dificultad Media-alta Es todo empinado Y más allá De lo empinado Hay mucha dificultad O sea Tienes que Treparte de roca Tienes que subir Quebradas Tipo río arriba Tienes que pasar pantanos No les voy a hacer Más spoiler Pero tengan en consideración Que es un trekking Bastante exigente Que también hay Muchas posibilidades De perderse Nosotras nos perdimos Muchísimas veces Nada, no muchísimas Pero sí Unas cuantas veces Entonces hay que estar Bien atentos Ojo Afortunadamente Hay señalizaciones Hay como unas señaléticas Hay también Siempre la gente Deja como apachetas Te puedes orientar Pero si tu sentido De la orientación No es tan bueno Como el mío Te recomiendo Ir con gente Que lo tenga Porque lo vas a necesitar Y lo otro Pero no menos importante Es subir temprano Nosotras subimos Como eso de la una de la tarde Y llegamos aquí abajo Como a las nueve Diez de la noche Acá en el valle Cuando está todo despejado El sol se esconde tarde Sí es verdad Pero dentro del bosque Se oscurece mucho más temprano Entonces Tener todas esas consideraciones Al momento de subir Lo ideal es subir bien temprano Para que puedas disfrutar Y no ir tan apurado Sino que te dé tiempo No sé Sacarte tus fotos Relajarte Comerte algo Y pasar una aventura Buena buena En nuestro tercer día Teníamos planificado Ir a la paloma Pero hubo un cambio de planes Hay algún sendero Que vamos a sacar Y incluir otro Decidimos como Algo más tranqui Para hoy Descansar Porque estábamos reventadas O sea El maltrato Que le hace a tus piernas A tus tobillos Tus articulaciones Es considerable Entonces hay también Que escuchar el cuerpo Y por más que queramos Hacerlas todas Porque obviamente Dices como que Bueno ya llegué hasta aquí Quiero hacer todos los senderos Hay que saber Escuchar tu cuerpo Descansar Y poder apreciar El lugar donde está El sendero hacia los toboganes Desde el camping Es bastante cortito De unos 30 a 40 minutos Aproximado Es muy sencillo Y es muy entretenido Para tomarse fotos Para documentarlo Y pasar un rato Y pasar un rato Muy agradable Finalmente hemos llegado A otro rinconcito Del paraíso Gente por más que se vea tentador No es recomendable Lanzarse por esa roca Hacia abajo Ya que no hay servicios médicos Acá arriba Y los accidentes pasan Y si esto sucede No quieres que te agarre Perdido en el medio De la nada Por nuestra parte Hicimos hi-fi Y nos devolvimos Hasta nuestro camping Porque por ese lado Estaba la entrada Al roca island Y al supuesto pozón Que anhelábamos conocer Fue un sendero Bastante cortito también En menos de 20 minutos Ya estábamos En lo que creemos Es el roca island No estoy segura De que esto sea el pozón Así que Aquí fue donde llegamos Era Ya era tarde Eran como las 5 o 6 de la tarde Y esto fue lo que A donde llegamos a alcanzar Al parecer allá En esas piedritas Que ves allá atrás Ese era el roca island Y bueno Un lugar bastante bonito Muy hermoso Pero no sé Si era donde teníamos Que llegar Así que Nos devolvimos De nuevo a nuestro camping Y aquí los dejo Con esta vista Maravillosa Del Bellavista Llegamos a cocinarnos Una pastica Y a dormir Porque al día siguiente Nos esperaba Un gran día Muy buenos días Gente Suki Estamos en nuestro tercer Cuarto día Cuarto día Y último día De recorrido interno En el Valle Siwi Y vamos a ir Al glaciar La Paloma La Paloma de la Morcha Afortunadamente El día está maravilloso Os voy a mostrarle Miren como salió El solcito Allá vienen Las gatukis Hay nubecitas Pero Pero está todo Muy hermoso Estoy hinchada Estoy hinchada De tanto dormir Nos acostamos A noche súper temprano Porque la idea Era descansar Y lo logramos Así que ahora Vamos saliendo Bien temprano Ocho y media De camino a La Paloma Para llegar con tiempo En la tardecita Poder descansar Organizar todo Y prepararnos Para partir mañana El sendero El sendero hacia el glaciar La Paloma Fue mucho más amable Que el sendero Hacia la Laguna Trinidad Aunque aún así Tenían sus dificultades Habían sectores de cuerda Donde tenías que treparte De una roca Y escalarla Como una pared Nada grave Pero si no estás acostumbrado A hacerlo O no has hecho En el pasado Puede ser un poco Desafiante Y cuando sales del bosque Llegas a este valle Espectacular Que yo te lo digo Que es de las cosas Más impresionantes Que he visto Y además Tenías para divertirte Un montón Nosotros nos bañamos Nos tomamos fotos Hicimos de todo En este hermoso valle Lo contemplamos Y fue de los lugares Que más disfruté Sin duda alguna Allá arribita Se veía nuestro glaciar Así que después De tanto baño Continuamos caminando Caminando Y caminando Los días anteriores A nuestra llegada Había llovido Y estaba todo Llenito de nieve Así que no pudimos Apreciar el glaciar azul Que usualmente Se ve en la época De verano Pero aún así El paisaje Estaba espectacular Nada que decirles Era el paraíso En la tierra Sin duda alguna Tomamos fotitos Grabamos videos Y agradecimos Por haber estado En ese lugar En ese momento Preciso Aprovecho Estas hermosas Tomas Para despedirme No sin antes Agradecerte Por haber llegado Hasta acá Espero que este video Te haya sido de utilidad Si tienes dudas O quedó algo En el tintero Puedes escribirme Por Instagram Generalmente Las dudas Son acerca De qué llevar Y qué no llevar En la mochila No soy experta Pero tengo mi lista Con las cosas Que yo decidí llevar Y algunas historias Destacadas Con recomendaciones De infaltables Que me dejaron Algunos viajeros Así que te espero Por allá Un beso Un abrazo Y nos vemos En la próxima aventura ¡Suscríbete al canal!